Yo presiento que mi muerte está muy cerca Les pido que no lloren por mí cuando me muera Porque el llanto no resucita a los muertos Porque deben de llorar por el que queda Si este mundo es mentira, es un engaño ¿Para qué quiero yo seguir viviendo? Si es lo mismo morir tarde que temprano Cuando yo esté en un sepulcro bien tranquilo No me lleven ni coronas ni esas flores Y la ingrata por quien hoy yo sufro tanto Que no vaya a visitarme ni me llore Que goce mucho con su nuevo amante Que me borre ya de sus pensamientos Que yo duermo en un sepulcro con los muertos Cuando doblen en la iglesia las campanas No pregunten ni siquiera quién ha muerto Que ya sepan cuando yo esté en un osario Que mi cuerpo ya esté frío, ya esté yelto ¿Para qué quiero yo seguir viviendo? Si un amor que yo quise fue muy vano Si es lo mismo morir tarde que temprano No pregunten ni siquiera